o incluso a los guerreros más poderosos. Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses. ¡Comienza! ¡Los espartanos van rumbo a la victoria! ¡Los troyanos van rumbo a la victoria! ¡Los troyanos van rumbo a la victoria! ¡Súper! ¡Gracias! Los dioses han intervenido. 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 Tus habilidades te han fallado. Inténtalo nuevamente. Los dioses han intervenido. Los dioses han intervenido. Los dioses han intervenido. Faltan tres mil favores. Recargado. Recargado. Los dioses han intervenido. Faltan dos mil favores. Los dioses han intervenido. 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 Faltan 500 favores. Faltan 500 favores. Los dioses han intervenido. La victoria traerá prosperidad a todos. Los dioses han intervenido. Los dioses han intervenido. Los dioses han intervenido. Los dioses han intervenido. Los dioses han intervenido.